Pues sí, buenos días. Según la versión de la familia, era la primera vez que esta niña de 16 años salía a una discoteca. En este caso hablamos de una discoteca light, es una discoteca en la que en principio van menores de edad, en la que supuestamente no se vende alcohol, en la que tampoco debería haber mayores de edad. Y lo que le cuenta la niña a su madre es que ella se acerca a la barra a pedir un refresco y que después de ese momento no recuerda nada de lo ocurrido, como si lo hubieran drogado. Esto se lo relata la menor a su madre al día siguiente de que ocurran los hechos y es porque una amiga suya le avisa de que ese vídeo de la felación corre por las redes sociales y se ha hecho viral. Y es entonces cuando la familia interpone esa denuncia. Ahora se están investigando los hechos porque es una denuncia por agresión sexual y no es la primera que ocurre en esta discoteca huaca que cuenta ya con una cincuentena de denuncias y que el ayuntamiento de Sabadell ha pedido ya en varias ocasiones que se cierre. ¡Gracias!